Nueva tienda de Fortnite para el día de hoy, 20 de octubre del 2023. ¿Qué tenemos para hoy? Ok, el lote de Dragon Ball sigue todavía en la tienda, por si todavía estabas pensando comprártelo, pues bueno, ahí está. Vamos a las novedades. Ricky Morty, pues obviamente sigue, porque el estreno de la nueva temporada, el primer capítulo fue el domingo, hay que checarlo. Lo de la FNCS, obviamente sigue todavía el lote, porque pues bueno, acaba de pasar la FNCS. Lo de Walking Dead, por ser día de brujas, igual. Y ahora sí, las novedades. Caballero del Pantano, bro. Una skin muy bonita del capítulo 4, temporada 1. Tenemos también a Olvido, que es como la Caballero Omega. A ver, vamos a ver sus estilos. Es como la Caballero Omega, pero sin llegar a tan Omega, la mochila está gota. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, mira, tenemos la de Salvae. Uy, 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 apa. Ahí está, directamente de Salvae. Ok, tenemos el puntaje. Este del puntaje sí me lo voy a comprar. 200 pavitos, mira, es un 9. Claro que sí. Tenemos el Animate, muy bonito también. Que aquí parece que traigo dos arbustos en las manos. Bueno, es que puse el pez en modo rendimiento. El Valle de la Muerte como pico, también muy bonito. El lote miaustroso, con el miausculos espectral, está en la tienda. Este es tu momento para picharlo, porque luego se va y valió, chetos. Ok, por lo que veo aquí tenemos Marvel. Comenzamos con todo el lote de Guardians of the Galaxy, con Star Lord y el duelo de baile, que es uno de los más bonitos que estos que hay. Ve nada más, qué chulada. Hermoso. Ok, tenemos el Duende Verde, obviamente también muy querido por la comunidad. Tenemos este lote de Hulk. Tenemos el equipamiento de Deadpool. Tenemos a Cuervo Pool y a Cariñosa Pool. Y tenemos el Ghost Rider. ¿A poco es el Ghost Rider así como... Vamos. A lo que voy es Ghost Rider como lo más top. ¿En serio? ¿Fortnite? ¿En serio? ¿Es lo que me pones en el top a Ghost Rider? Sí, a Ghost Rider ya lo habíamos visto, bro. Pero ok. Ok. No te espantes, no te espantes. Vamos a ver qué más... ¿Qué otra cosa hay? Vamos a ver si está rescatable la tienda de algún lado, bro. Bueno, la tienda de Dragon Ball Z, pues todavía sigue. Relleno de paja. Este, la conejita lunar. La Jet. Este, la... El Medlock, la líder del equipo espeluznante. El soldado calavera. El palito de pantano. Y se acabó la tienda. ¡Ah! Bueno. Bueno, al menos tenemos el lote de Transformers. Transformers. Ok. Que sale en la cantidad de 507 pesos, bro. Algo así como... ¿Qué? Este, 25 dólares. No, hombre. Pues ahí te encargo de estar muy bueno. En fin. Este, bueno. Pues esto fue la tienda. La novedad es el de Transformers. Con razón nos dieron tan poquitas cosas. Y lo de Marvel incluido. Pues bueno, si algo te gustó. Usa el código más fachero facherito del internet. El Emperor en la tienda. Y nos vemos en directo. Cuídate mucho. Te quiero. Bye.